Saludos a los que estamos sumando a este puente digital entre Argentina y España, esta nueva transmisión de Revista Flipar, que en cuarentena estamos invitando a distintos artistas, tanto de Argentina como de España, para que nos cuenten cómo están transitando este momento histórico para todo el mundo. Sabemos que en España ya se está flexibilizando la situación, pero bueno, no deja de ser un momento distinto y nos interesa saber cómo lo están transitando, qué proyectos también están trabajando. Hoy tenemos a un actor catalán, que además de actor también es director, guionista, es músico, la verdad que tiene muchas facetas artísticas que nos súper interesa conocer, bucear un poco más en todo eso, porque intentamos que no quedarnos en lo conocido, en lo que ya se sabe de él, que es un artista, un actor, que saltó a la fama acá en Latinoamérica gracias a la serie Merlí, a la exitosísima serie de Héctor Lozano, pero que la verdad tiene un montón de aristas por las cuales nos interesa entrevistarlo. Así que bueno, yo lo voy a invitar. Se trata de David Solanz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Bueno, un gusto saludarte desde Argentina, desde La Plata. Me interesa saber dónde estás vos, estás transcurriendo esta cuarentena. Estoy en mi piso. Estoy en mi piso de Barcelona, pero sí, aquí ya estamos empezando un poco a movernos. De hecho, mañana empezamos así como un rodaje pequeñito, así que ya se está activando un poco. Bien, bueno, sí. Acá seguimos bastante en la misma etapa de confinamiento, pero bueno, de a poco cuidándonos y todo para salir adelante. Bueno, sé que vos la verdad que transcurriste este momento, ¿no?, de encierro y de asigamiento de una manera muy creativa que no te frenó para crear y para seguir trabajando en lo tuyo, en tus proyectos. Contanos un poco acerca de eso. Vale, sí. No, las primeras semanas sí que lo pasamos mal, bastante mal, sinceramente, porque se cayó todo y había una incertidumbre increíble de no sabíamos si se volvería a rodar, qué pasaría con las funciones de teatro. Y junto a mi compañera, pues empezamos a escribir un proyecto que ya era una obra de teatro, pues la empezamos a adaptar para serie y hemos estado casi cuarenta días escribiendo cada día ocho horas. Y hemos estado muy liados con eso y aparte hemos aprovechado para hacer música, para hacer un poco esas cosas que siempre estaban ahí, que nunca tienes tiempo de hacer, pues hemos hecho esto. Bueno, y con otros tipos... Bastante productivos. Si nos puedes adelantar algo de esa serie en la que estás trabajando con Mireia Oriol. Esa serie se llama Mimi Loves London y es una serie basada en una historia real que le pasó a Mireia cuando se fue a estudiar interpretación en Londres, pero a partir de ahí hemos creado una ficción muy alocada, demasiado incluso, y estamos intentando moverla por alguna productora o por alguna plataforma. Estamos esperando respuesta. Bien, bueno, ansiosísima. Lo tiene buena pinta. De poder verla y que llegue también acá a Latinoamérica, ojalá. A ver, ojalá. Bien. Bueno, me interesa que empecemos un poco hablando de tus comienzos, ¿no? En la actuación, en la interpretación. Sé que ya de muy chiquito eras de los que se disfrazaban, que juntaban a la familia en el living de la casa, ¿no? Buscando atención, que los vieran. ¿Qué historias te inspiraban o qué personajes eran a los que vos imitabas o creas tus propios personajes? ¿Cómo era ese universo en la infancia? Claro, es que creo que al fin y al cabo es ciertamente lo que has dicho. Es un niño que quiere ser visto, que quiere que le vean, que le hagan caso. No, yo tengo muy buenos recuerdos. Siempre en mi casa con mi hermana creábamos historias y cuando los adultos estaban en la mesa, pues los niños estaban arriba jugando y creando sus historias y sus juegos y luego hacíamos la función, se lo representábamos. Y hacíamos de todo. Hacíamos escuelas, hacíamos que teníamos un cine y hacíamos las palomitas con trocitos de papel ahí doblando toda la tarde. Y era eso, era más hacer el payaso. Creo que siempre me tocaba ser el perro. Hubo una época que mi hermana decidió que mi rol era el perro y cuando jugaban a muñecas, pues yo me ponía a hacer de perro en una esquina. Pero en general, ya te digo siempre, en mi casa ha habido esa maravilla de contar historias y de entretener a los niños más jugando con lo que pueden hacer, con la pintura, con las cosas plásticas. Y en principio siempre parecía como que mi hermana era la que se tenía que dedicar a eso. Porque ella llevaba la batuta, ella creaba las historias, ella como, es mayor que yo, ella como capitaneaba el barco. Y yo siempre estaba ahí como, ¿me pongo aquí? Pues me pongo aquí. Digo esto, digo esto. Está bien. Entonces se puede decir que venís de una familia en la que se incentivó el arte, la creatividad. En ese sentido, estuviste muy acompañado y fue un sostén. Sí, ¿no? Y siempre me apoyaron. Yo tenía una banda de música con 15, 16 años y me llevaban a todos sitios con la batería cargándola arriba y abajo. Sí, siempre me han apoyado muchísimo. Y ha habido esa cosa del trabajo en equipo, el compartir, el pasártelo bien con algo que no sea una play. Siempre ha habido eso en mi casa desde pequeño. Bien. Y tengo entendido que has estado ahí indagando, buscando un poco acerca de tu árbol genealógico, que fuiste como varios antepasados y que descubriste grandes pasiones compartidas, ¿no? Que de algún modo vos viniste como para cumplir esos sueños que tuvieron tus abuelos. Sí, yo creo que cada uno puede creer en lo que quiera, pero sí que tenemos un peso detrás, cosas más conscientes, cosas menos inconscientes. Hay algunas como muy difíciles de detectar, pero sí que creo que hay un porqué estamos aquí. Que a lo mejor nunca lo llegamos a conocer, pero creo que en un acto de humildad creo que hay algo que tiene un propósito en esta vida. Y sí, hacer el árbol genealógico te ayuda, aparte de estudiar a la familia, que creo que es algo muy bonito y que sobre todo más en nuestras generaciones, tanto TikTok, tanto TikTok, no sabemos nuestra historia pocas veces. Pues sí, fue como un lujo. Y además poder hablar con tu abuela y con la gente mayor para saber cómo eran tus abuelos, cómo eran sus padres. Y descubres que hay como muchos patrones o muchas cosas que te hacen sentir más acompañado o te inspiran. Bien. Sí, sí. Un poco de la reconstrucción, ¿no? De esa historia familiar. Me imagino mirando fotos, leyendo diarios, cartas de la época. Sí. Mira, me pasó algo muy curioso, que descubrí unas cintas en 8 milímetros, que eran muy antiguas, y se parecían muchísimo a unos vídeos que hice yo de pequeño con una cámara doméstica. Pero era lo mismo, un vídeo era con cortes, así como se iba moviendo, yo hice lo mismo de pequeño. Claro, yo no conocía esos vídeos, pero cuando vi esos vídeos que eran de mi familia, dije, aquí tengo un vínculo directo con esa persona, ¿quién es? Quiero conocerla. O sea, sí, creo que es bonito. Y además de pasar un buen rato familiar y lo que dice charlar, creo que sí, que inspira. Sí, sí. Ahí entendiste todo de la importancia, ¿no? De la carga genética, de lo que llevamos en la sala. Bueno, sí. Todo, 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 no. Bueno, bueno, pero entendiste un poco de dónde venís, ¿no? Bueno, y contame, porque acá, la verdad, por más de que, o sea, no quiera ahondar ni aburrirte con las preguntas de Merlí, que es lo que siempre se te pregunta, acá se te conoció, ¿no?, por interpretar a Bruno Bergerón en la serie, y bueno, también después en el fin-off en Merlí, Merlisa Pereaude, pero vos venís ya con un background detrás de, bueno, de haber trabajado a los 17 años en una película, que fue como sacarte del instituto desde ese adolescente que eras para ponerte en el mundo real, ¿no?, del trabajo. Me gustaría que cuentes cómo fue esa experiencia iniciática, y si te parece que fue como un hito en tu carrera y en tu vida personal que te marcó, la madurez, digamos. Sí, creo que, creo que, obviamente, hacer una película te marca, y más cuando eres jovenzuelo. Sí, porque de repente tienes un grupo de gente que normalmente en el cole, tal como está formado, es como que tienes que demostrar que vales, tienes que estar a la altura, tienes que portarte bien, y de repente llega un grupo de gente y te dice, ¿quieres hacer una película? Y te presentan algo que tiene muy bonito el cine, que se hace desde el corazón. Bueno, obviamente hay que ser profesional, hay que ser puntual, hay que saberse el texto, pero hay algo de pasión que en mi instituto en ninguna clase me preguntaban, ¿tienes ganas de hacerlo? Si tenía que hacer y ya está. Entonces, cuando descubrí que eso también era un trabajo, y que había gente que vivía de aquello, que vivía haciendo lo que le gustaba, que terminaba la jornada y se lo pasaban bien, y seguían juntos y seguían hablando, no sé, me sirvió mentalmente como para ver que fuera del instituto había otra manera de funcionar y otra manera de ser. Y yo pensaba que el instituto sería como un antesala de lo que es la vida y que siempre los mismos personajes estarían allí y que si no te quieren en el instituto no te van a querer fuera, que si no te respetan en el instituto fuera tampoco. Y me di cuenta que el instituto es una burbuja. Y ya está. Y era entonces, para mí, en esa época el instituto se convirtió en algo que había que pasar para ir a lo que me gustaba. Y sí, es complejo. Es decir, si hay que trabajar siendo menor de edad o siendo joven, no hay una edad estipulada, depende de cada proyecto. Y en ese proyecto me sentí súper acompañado. Me enseñaron muchísimo de lo que he aprendido en cuanto a interpretación. Tuve una coach que me dio un combo de la mano y me enseñó muchas cosas. Y no, tengo un recuerdo precioso. Yo te digo, fue como pasé de estar viendo Félix en casa y decir, quiero hacer cine, a llegar a una habitación enorme llena de focos, con un equipo, con una grúa, con unas vías. Fue como, sí, cumplir un sueño. De muy joven. De grandes artistas, ¿no? José Coronado, bueno, no me acuerdo qué otro artista. Yo era tan pequeño, era tan pequeño que casi ni los conocía. Era tan pequeño que yo llevaba pocos años viendo ya, como no había visto ninguna de las pelis así como de cultos, series del momento. Yo llevaba como viendo pelis infantiles y alguna serie así de adolescente. Y los conocí como personas, que fue algo que me gustó. Que con la primera gente que trabajé, que ahora admiro muchísimo, que son grandes profesionales, los conocí como personas normales que están haciendo... Sí, sí, sin esa idealización, ¿no? Que se tiene a veces desde este lado de la pantalla, o sea, del otro lado. ¿Y cómo fue después volver al colegio? Porque me imagino que después de esa experiencia volviste a lo que es el entorno del instituto. Y bueno, debe haber sido también un golpe, ¿no? Volver a esa realidad. Fue casi tan raro como salir a la calle y ver todo el mundo con mascarillas. Fue algo como decir, ¿dónde estaba? ¿Esto está pasando? ¿Esto es real? Sí, porque me di cuenta de eso. Veía el cole como si fuera una especie de maqueta, como algo pequeño. Ya no era como todo de broma, todo era pasajero. Llevaba tres meses levantándome yo solo por las mañanas sin nadie que me dijera nada. Organizándome yo mis cosas, mis guiones, mis tiempos. Estuve con 16 años siendo autosuficiente y responsable y cumpliendo durante tres meses. Entonces, cuando llegué al cole y empezaron a utilizar imperativos, ya decía, ya como, no me gusta esto. Me gusta más el mundo exterior. Pero bueno, entendí que era algo que tenía que pasar y ya está. De hecho, fue un paso con mis padres casi, el sacar mi instituto. Yo les dije, yo lo hago y luego me dejas en paz. Sí, como un trámite, un paso previo a lo que vendría después, que sería, bueno, tu gran profesión y tu pasión, ¿no? ¿Y qué asignatura crees que te hubiese gustado tener o algo necesario que se le deba enseñar a los jóvenes a esa edad, ¿no? Más allá de la currícula. No sé, es que creo que el mundo ha cambiado mucho y si una persona quiere, tiene toda la información del mundo en un ordenador. Entonces, para mí, ecuaciones de cuarto grado, que lo que hago es actuar, pues supongo que están bien, pero no comprendo su uso en la vida diaria. Pero es que creo que freír un huevo, poner lavadoras, colgar una cortina, hacer la declaración de la renta, leer un contrato, meditar, saber conocerte, saber hacerte preguntas, saber sanarte cuando te duele algo, saber qué es comer sano y qué no y qué beneficios te aporta cada alimento. Saber qué es lo que te gusta, saber qué es lo que te da miedo, saber comunicarte. Es que son cosas como básicas y ninguna de estas está en un cole. Y creo que ninguna de estas se puede puntuar. Entonces, creo que hasta que no rompamos esa cosa de que está bien o que está mal, que está probado, que está suspendido, creo que en el cole falta sacar la motivación de la gente. Y la fragilidad que tenemos y saber comunicarnos, porque tenemos siempre a vida, supongo, un problema con la juventud, que no tienen ganas de nada. Porque, ¿para qué? El mundo que estamos creando es bastante poco prometedor y creo que hace falta levantar esa pasión en la gente joven, de cambiar las cosas, de saber cuál es su talento y desarrollarlo. Sí, me quedo con esto que decís, ¿no? De conocerse a uno mismo también, de aprender un poco de educación emocional, ¿no? De desarrollar, o sea, no tenerle miedo a la reflexión, a encontrarse con uno. Esto que nos hace tanta falta en estos momentos en los que nos encontramos encerrados, o sea, y con un teléfono constantemente transmitiendo, o nada, un poco de silencio, ¿no? Y de conectarse con uno. Bueno, cosa que vos si logras hacer se nota, porque se te ve muy sensible y muy conectado. Bueno, es que creo que es algo que uno necesita y lo hace, pero que tampoco es tan fácil. Yo no digo que la vida sea, que si te conectas contigo mismo serás feliz. Creo que es algo como quien conoce su coche. Hay que saber cómo funcionas y ya está, con virtudes y defectos, que también hay muchísimos. Sí, sí, ni hablar, lo bueno y lo malo. Bueno, y ahí en 2015, ¿no? Empezás la primera temporada de Marley, pero en paralelo, o no sé muy bien en qué momento se dio, también existe Bajo Sospecha, que bueno, otra serie que también podemos ver acá en Argentina. Creo que Bajo Sospecha fue un año antes de hacer Marley. Ah, fue antes. Sí, creo que sí. Bueno, pero el lapso ese de tiempo, como que interpretaste a dos personajes muy distintos, ¿no? Cada uno con sus características, pero bueno, distintos al fin. Me interesa saber cómo se hace para cambiar de chip. Cómo trabajás la construcción del personaje. Porque imagino que así como Bruno era un chico que sufría bastante con un mundo interior, como bastante, no sé si atormentado, pero que le costaba, ¿no? Encontrarse consigo mismo y con el resto. Me imagino que debe ser un trabajo de esfuerzo, de sacrificio. ¿Cómo es armar un personaje? Claro, yo disfruto mucho. A mí lo que me pasa es, ojalá me dejaran armar más personajes. No, yo creo que hay algo básico para mí que es desarrollar la imaginación en el sentido de ver pelis, ver cuadros, leer, salir a la calle, ver cómo se mueve la gente. Para luego llegar al rodaje y olvidarte de todo y simplemente decir tus líneas. Pero creo que esa suma de experiencias que dan el eso, ver pelis, consumir cosas que te sirvan para el personaje, luego hacen que te diferencies. Por ejemplo, con Bruno creo que vi, y no exagero, unas 100 películas con la temática de homosexualidad o más. Cambié mi forma de vestir, iba a sitios donde no iba normalmente. Creo que también la rutina me ayuda muchísimo. Ahora para otro personaje que era una prueba que hice, pues el chico está en un reformatorio. Yo, pues estuve escribiendo mi diario de reformatorio durante ocho días seguidos, que me estaba inventando. Pero creo que hay algo de ir generando imaginario, 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 que eso luego hace que alguna forma en la voz, en tu manera de moverte, haga un chip. Pero no es algo consciente, no es una receta, no es algo que diga, siempre hago lo mismo. No, creo que es eso, desarrollar el imaginario. Y los proyectos, por ejemplo, con Hijo de Caín, que hacía de psicópata, me inventé, que no lo sabía, que su abuelo tenía una carnicería, por eso le gustaba la carne, que odiaba el color rojo. Son tonterías, pero que cuando las sumas, pues es lo que te genera en una persona. Y eso es lo que intento hacer. A veces sale otras, ¿no? Bien, sí, de alguna manera generar, ¿no?, el universo de esos antecedentes que forman la historia del personaje y tenerlos internalizados, ¿no?, en el inconsciente para que después salga natural. ¿Y qué destacás de ese entrenamiento actoral que tuvieron, bueno, en la serie de Héctor Lozano? Que tengo entendido que se juntaban o que se iban a las colonias, y bueno, que tuvieron como varios meses, no sé si meses, bueno, semanas. No, no, fueron, creo, dos meses, sí, de preparación, de eso, de preparar los personajes. No, en Merlí pasó dos cosas que no acostumbran a pasar mucho las series jóvenes. Una es que casi todo el casting tenía bastante experiencia, que éramos chavalitos, pero ya habíamos hecho alguna peli, alguna serie, teatro, que es como no era gente que estaba empezando, sino que ya llevaba unos años trabajando. Entonces, creo que eso permitió dar como un paso más allá. Y también pasó algo que es bastante inusual, que es que nos dieron dos meses de ensayo. Entonces, creo que eran dos días a la semana quedábamos, y ya los otros días nos encargábamos nosotros de estar juntos. Y hacíamos esto, ejercicios desde improvisaciones, relaciones que tenemos entre nosotros, trabajábamos la escena. Hacíamos como mucho trabajo de campo, hasta que llegó a un punto que yo llamaba como a todos los actores y actrices por su nombre de personaje. Era como, me era muy difícil decir Marcos, siempre me salía decir Gerard, y era muy difícil decir Elizabeth, decía Tania. Como siempre me pasaba esto, porque llegamos a un punto de que conocimos más casi a los personajes que a nosotros lo que nos conocíamos de actores. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y luego ya, para finalizar ese, como la guindilla del pastel, nos fuimos a una casa de colonias, donde estuvimos un fin de semana juntos y nos hicimos un amigo invisible desde personaje, hicimos una fiesta desde personaje, que fue una experiencia bastante única. Es lo que te digo, llega un momento que cuando estás actuando y ves a un personaje, en este caso que sea Tania, la miras y tienes tantos recuerdos en tu cabeza, que habéis llorado, habéis reído, habéis abrazado, habéis enfadado, que todo eso está en la escena. Y creo que eso en Merlí se nota que se creó un universo, es como esa gente existe en algún sitio. Sí, sí, es algo que trasciende la pantalla, esos vínculos tan fuertes que han formado. Y vos, este, porque, bueno, como decía en la presentación, vos tenés una faceta también como guionista, ¿no? Y como director. ¿Esta técnica o esta modalidad de entrenamiento actoral la aplicarías a una producción tuya? Sí, supongo que sí, claro. A ver, es que creo que hay gente que es muy buena enseñando y creo que es un oficio. Entonces, yo me encargaría de contratar a una persona que sepa hacer esto. Yo no me considero un maestro de la interpretación ni nada, soy solo un chaval que hace cosas y algunas gustan más, otras gustan menos. Pero sí que me encargaría de tener esa figura, la figura del coach. Creo que es bastante imprescindible en un rodaje. Y es muy poco habitual. Porque siempre hay ese ego de director o de directora de, no, yo dirijo los actores. Es algo que se puede compaginar muy bien. Bien. Bueno, y sé que vos también tenés una productora, ¿no? La fábrica Mudita, con la cual trabajás en distintos proyectos, bueno, ya sea videoclips, spots publicitarios. Contame un poco de esa faceta tuya, que quizás no es tan conocida. No, eso está más oculto. No, yo empecé haciendo diseños de sonido. Yo desde pequeño ya hacía muchos vídeos y me gustaba mucho hacer esto. Y hace unos años, justo un año después de Merli, me puse a hacer diseños de sonido para obras de teatro, que era algo que me encantaba. Me ponía ahí en el teatro, iba poniendo los soniditos y dejaba el proyecto y me iba. Y a partir de ahí me vino a la cabeza un día crear un proyecto que se llama esto, Fábrica Mudita, que por ahora es como solo un tiesto con arena. Pero la idea es que algún día sea una fábrica de creación en Barcelona, donde se junten todas las artes artísticas. Y donde la gente, en cierta manera, como colabore entre proyectos por un bien común. Sí, como una incubadora de proyectos, porque yo me sentía cuando, que ahora también, que cuando tenía 16 años decía, me gusta el arte, me gusta pintar, me gusta la cerámica, pero ¿dónde voy? ¿Qué hago? Y lo único que te ofrecen si no has trabajado mucho es ir de ayudante a un videoclip, aguantar un foco. Pero me di cuenta que no había un movimiento como grupal, igual que hubo la generación del 27 o los surrealistas. Dije, somos muchos artistas, cada uno haciendo lo que quiere, pero no hay nada conjunto. No se está haciendo nada para hacer una crítica social o para responder a un acto político. Es como cada uno va a lo suyo. Yo decía, sería muy bonito que nos juntáramos para hacer algo. Y la idea es que Fábrica Mudita algún día llegue a ser eso. Y por ahora es un local pequeñito donde hacemos esto a pequeña escala. Bien. Sí, me imagino como tu proyecto de lo que acá en Argentina llamamos un centro cultural multidisciplinario y que reúna a mucha gente apasionada por sus distintos rubros del arte. Y bueno, ahora también me interesa hablar de esto que vos mencionabas, ¿no? De la música, que comenzaste un poco en ese ámbito. ¿Te has conectado con la música a través de distintas aristas? Porque, bueno, protagonizás un videoclip, ¿no? De la banda Dorian. De la isla. También, bueno, en un spot te vi tocando la batería. Me interesa saber si... Ah, sí. Vale, no me acuerdo de ellos tocando la batería. Vale, sí, sí. Creo que uno de Cerveta. Sí, 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 sí. Uno de San Miguel, sí. Bien. Me interesa saber si te ves en algún futuro dedicándote más a esto. No sé si montando una banda, saliendo de gira. O sea, más en ese plan de músico que nada, que saca discos y que se suena al escenario. No sé. Te tengo que confesar que durante el confinamiento he estado escribiendo rap, que era también una faceta muy antigua que tenía. No, creo que cada vez me pregunto menos a qué me quiero dedicar y únicamente voy haciendo lo que surge un poco y las oportunidades. Sí, me han salido... A los 16 años tenía una banda de música. Luego la dejé y me puse a hacer cine y pensaba que ya nunca más haría música. Luego me dijeron de hacer música para cine. Ha sido como todo ha ido cambiando un poco. Y ahora intento, pues, eso, producir a colegas. Pero lo hago a nivel amateur profesional. Depende del trabajo. Es lo que te digo. Me gusta mucho esa cosa de compartir. Entonces, si en una obra de teatro necesitan música, pues, cojo un amigo que es pianista, otro que es trompetista y tal, y nos vamos a un estudio y grabamos. Pero es algo que nace como natural. No tengo ningún proyecto de voy a hacer un álbum de música y voy a hacer una gira. Me encantaría. Porque tengo recuerdos divertidísimos de cuando tenía 16 años y nos íbamos de gira todo el verano. Pero por ahora no es... Yo te digo, he dejado de pensar bastante porque cuando pienso algo se va todo a tomar por saco. Bien. Vas fluyendo y haciendo lo que más disfrutas en ese momento, ¿no? Te he escuchado decir que tu meta es eso, no dejar de disfrutar nunca de lo que haces. O sea, que no se vuelve una rutina, ¿no? Eso he dicho yo. Puede ser. No, sí, sí, te digo, creo que cuando uno disfruta lo que hace no necesita mucho, aunque sea pelar una mandarina. Una mandarina. Es como si tú disfrutas de las cosas de la vida y nunca te cansas. A mí es eso, mi gran defecto es que me canso muy rápido de las cosas y es en algo en lo que trabajo. Por eso estoy un día, hago música, luego hago guiones, luego interpreto porque así me siento ego. Digo, pero sí, sí, para mí es eso, aprender a disfrutar de todo y no dejar de disfrutar, no entrar en la monotonía. Bien. Y no te quiero hacer elegir, ¿no?, entre una de estas pasiones porque sé que es elegir, nada, algo imposible. Pero, ¿qué cosas son las que más te sentís, o sea, que más satisfacción te dan a nivel laboral? Y que, nada, terminás de hacer una escena y salís con una sonrisa que no te la saca nadie y te sentís radiante. ¿En qué momentos encontrás esa felicidad en el oficio? La encuentro cuando no trabajo. Sí, a ver, ¿cómo explico esto? No, me pasa que cuando voy al cine, que es una peli que me gusta mucho, salgo del cine y digo, quiero hacer esto. Y cuando voy a un concierto, que me encanta, salgo del concierto y digo, yo quiero hacer esto. Entonces, en cierta forma, lo que más me gusta de mi trabajo es consumirlo. Por eso lo hago, es como una manera de dar ese equilibrio. Como veo muchas pelis, pues intento aportar alguna. Sí, lo que más disfruto es ver y escuchar música y ver películas y ver obras de teatro. Porque es cuando para mí encuentras sentido lo que estoy haciendo. Cuando veo algo que me motiva, digo, vale, quiero hacer esto. Y luego, evidentemente, durante el proceso disfrutas mucho. Pero creo que lo que más es consumirlo. Bien, utilirte del trabajo también de otros para tu propia carrera. Bueno, y ahora para finalizar, que no te quiero sacar mucho más tiempo. Contanos un poco cómo fue, cómo se dio esto de, bueno, que te ficharon para la segunda temporada de Las Chicas del Hockey. ¿Cómo fue sumarte a ese elenco que ya estaba, digamos, conformado? Bien, muy bien. Porque por situaciones tan habidas ya a muchas y a muchos de ellos las conocía. Porque habíamos coincidido. Y bien, súper a gusto. Yo te digo, es como entrar en una familia que siempre entras con un poco con pies de plomo. Porque hay unas bromas, hay unas dinámicas, hay una forma de estar. Pero bien, muy contento de estar allí. Bien. Bueno, y te volveremos a ver seguramente en la segunda temporada de Zapere Auden. Que, bueno, ahora se está haciendo esperar más rodaje. Claro, ahora se separó todo. Y sé que se está empezando como a armar otra vez el proyecto. Pero todavía no hay nada confirmado. Bien, todavía no tenés guiones. Yo no, estoy a la espera a ver si viste en algo. Bien. Es una serie que la verdad que, bueno, me hablé también. Pero al tener una presencia argentina, ¿no? Que está Azul Fernández en el elenco. La verdad que hizo, que nada, que tuviera mucha llegada también. Hay clubes de fans, hay una especie de fandom en las redes que vos verás, ¿no? Que te mandan mensajes. Hay una cuenta de Merleza Perea de Argentina que sé que, bueno, se está comunicando con distintos actores. Nada, hay como una especie de fanatismo que a vos te debe sorprender, ¿no? Hasta dónde llegó. Yo te digo que cuando hemos visto como grupos de fans y saber que hay tanta gente detrás, es como que no me lo creo. A veces me pasa que me siento en un parque y yo me siento como un chaval allí y de repente veo que la gente me empieza a mirar. Y digo, ¿qué miran? Y me pongo nervioso. Porque es como yo no siento que haya hecho nada extraordinario. Entonces, en mi parte, cuando recibo muchos mensajes y me escriben cosas, es muy bonito. Pero lo que más me alegra es ver que la serie ha calado y que su mensaje ha llegado a mucha gente. Porque era eso lo que queríamos hacer. Como teníamos un mensaje en el que creíamos muchísimo y apostamos en él. Entonces, ver que ese mensaje ha llegado a mucha gente, eso me encanta. Luego ya el ego personal, la repercusión por la calle y tal, que sí, clubes de fans. Eso ya me cuesta más porque ya te digo que siento que como si fuera una broma ratos. Pero bueno, estamos súper contentos y de la acogida que he tenido. Como recibir esos mensajes, apoya. Bien, si decías esto, ¿no? De que por momentos no te crees estar sentado en una plaza y que te miren. Pero me imagino que, bueno, ese chico, ¿no? Que soñaba y que juntaba a toda la familia del living de la casa y buscando exposición. Quizás en este momento lo que más te gustaría es por momentos ser anónimo. ¿Extrañás ese anonimato? Claro. Sí, a ver, durante un tiempo lo he deseado muchísimo. Ahora ya estoy, ya te digo, como aceptando las cosas como soy y tampoco deseo algo que no puedo tener. Sí que es verdad que me ayudó muchísimo cuando me fui a Tailandia. Me fui como cuatro meses de viaje porque allí era un anónimo. Entonces, allí algo en mi cabeza me hizo un chip y me di cuenta que no me importa tanto que me miren, sino era cómo me sentía yo. Y el sentimiento de ser anónimo, eso lo puedes hacer donde sea. O sea, es que es muy raro contar esto si no te pasa. Pero el hecho de que te paren para pedirte una foto y se vayan o te paren para firmar un autógrafo o te digan algo por la calle a diario, es algo que pues lleva su proceso a aprender a gestionarlo y a convivir con ello. Y entonces ir a Tailandia me dio como muchas herramientas para luego volver aquí y de manera mucho más tranquila pues convivir con esto. Pero ya te digo, ahora estoy como contento con, así que hay situaciones que me gustaría ser invisible, no cuando de repente estás en una manifestación o donde sea y te vienen 80 o 100 o 200 personas. Es como, ahí sí. Pero mi día a día no es algo que desee. Bien, bien. Aceptás el lugar que tenés y que bueno, estás súper merecido con el gran trabajo que venís haciendo en todos tus proyectos. Bueno, la verdad que... Sí, te lo reconocen por algo bonito. Te imaginas que te reconocen porque se vio una foto mía problemática. Que es como un orgullo que te reconozcan por algo que consideras tú bueno. Ni hablar, por tu arte. Exactamente. Bueno, la verdad que un placer, David, charlar con vos. Igualmente. Que estés en el momento, con nosotros. Y bueno, esperamos que en algún momento se te dé algún proyecto acá en Argentina, ¿no? Y tenerte en el país. Sí, ahora supongo. A ver. Bueno, ya hablaremos. No, no, tengo muchas ganas. El otro día lo decíamos con la compañera que tenemos muchas ganas de viajar a Sudamérica. Yo tengo medio corazón ahí y es como, tengo muchas ganas de venir. Aquí. A ver cuando esto se normalice. Bueno, acá aquí te esperamos. Y bueno, siempre apoyando todo lo que hagas, todos los proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Me hacía muy bien todo. Muchos ánimos. Bueno, gracias. Chao. Chao. Bueno, ahí pasaba David Solanz, catalán, artista multifacético, que, bueno, se ha hecho conocido acá en Argentina y en Latinoamérica, gracias a la serie Merlí, pero que como, bueno, estuvimos hablando, tuvo un montón y tiene un montón de proyectos, que la verdad que vale la pena seguirle ahí el rastro, ¿no? En las redes sociales, en internet, todo lo que se puede ver de él, la verdad que es fabuloso. Así que, bueno, agradezco a todos los que se sumaron a esta charla y los invito a las próximas. Mañana estaré con Lizzy Linder, que es, bueno, una actriz española también, que estuvo en la serie, en el pin-off de Vis a Vis, el Oasis, que, bueno, termina hoy, creo que se está por emitir el último capítulo en España. El jueves también tendremos a otra invitada también muy importante, así que, bueno, agradezco la compañía y los espero en las próximas transmisiones. Muchas gracias.